¿Qué pasará en el episodio 66 de la serie Yardgill? Encontrarás la respuesta a esta pregunta en este video. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos a quienes les gusta el dúo Seilin e Ilgaz, presionen el botón Me Gusta y veamos nuestro número. Seilin levo a Neil a la comisaría para tomarle declaración. Sin embargo, lo que viene después será muy difícil tanto para Ilgaz como para Seilin. Mientras luchan con el dolor que llevan dentro, también tienen que cumplir con sus deberes profesionales. Y esta situación los volvió a enfrentar a los dos porque tenían ideas diferentes. Ilgaz buscará la evidencia que encuentre y llegará a una verdad que nunca esperó sobre Neil. Esta situación lo empujará nuevamente a Seilin. Pase lo que pase, no podrán separarse y se encontrarán en el mismo punto. En otras palabras, donde empezó todo, donde se colocó este dolor en sus corazones. Pero la realidad es muy distinta y alejada de lo que esperaba. Gusta está a punto de descubrir que Neil esconde más secretos de los que esperaba. Habrá una razón por la cual Merdan es internado en un asilo de ancianos que nadie puede predecir. A Chinar y Parla les resultará difícil ignorar algunos problemas en su relación. Sí amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes acceder al canal oficial de la serie desde la sección de tarjetas y descripciones. Si te gustó mi video, no olvides presionar el botón me gusta, dejar tu comentario en la sección de comentarios y suscribirte a mi canal para más videos. Nos vemos en futuros videos. Adiós. 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 Adiós.